57 que van a bailar con esta buena cumbia Así le dice el boleto Dile que tú eres sincera con él Esa es con sentida chuchita Para la X Para Lucia y para JQ Dile que yo a mi que 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 No, 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 no Cuéntale No, 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 no Cuéntale No, 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 no Cuéntale Díselo 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 Díselo